¡Suscríbete al canal! Primero, porque mi influencia creo que es muy limitada. Segundo, porque yo dependo sí o sí de los medios de comunicación. Y tercero, muchas veces me parece que estos medios de comunicación hacen un trabajo horrible. Es decir, que parte de mi desempeño, no todo, porque muchas veces sí que tengo vídeos, digamos, entre comillas, originales, porque veo los partidos y los comento. Eso es un contenido que surge de ver el partido. No de que dependo de Sport, Mundo Deportivo, AS, Marca, CNN, ESPN o quien coño sea. Pero, como dependo de estos medios para una gran cantidad de mi contenido, claro, renegar de ellos es un poco absurdo. Porque dirías, hombre, si no te gustan, ¿por qué comentas? Y la realidad es esta. Es que este canal, este canal es de un aficionado del Barça que comenta las noticias de estos diarios sin saber realmente en muchas ocasiones si lo que está comentando es verdad o mentira. ¿Esto me esgrime de alguna responsabilidad? En parte sí, porque es el disclaimer del canal. Es lo que yo os digo. Señores, lo que yo digo aquí, yo no lo sé. La opinión que yo vierto sobre lo que me acaban de contar es asumiendo que lo que me acaban de contar es verdad. Si lo que me acaban de contar es mentira, evidentemente toda mi argumentación se va al traste. Por más que la argumentación tenga sentido, digas, vale, es mentira, pero si hubiese sido verdad, coño, lo que has argumentado está bien, ¿vale? Está bien planteado desde mi punto de vista o mal planteado. Pero, claro, corremos ese riesgo. ¿Por qué os juego todo este rollo inicial? Bueno, porque voy a hablar del diario Sport. Y voy a hablar mal, evidentemente. Voy a hablar mal porque denota un poco cómo son los periódicos deportivos y cómo no tienen ningún tipo de responsabilidad. No sé cómo se llama. En inglés sería accountability. En español sería, no sé si, no contabilidad, pero sería como fiscalización. Creo que podría ser la palabra. No tienen una fiscalización ni siquiera interna y ni siquiera tienen aquello de la ayuda al lector o aquel individuo que tenía que darte un poco los errores del diario, ¿no? Donde tú ibas a una sección y el diario te clarificaba. En el artículo del día tal nos equivocamos porque dijimos que eran mil millones y eran mil cien. O en el artículo tal dijimos que Pepito había dicho tal, pero en realidad había dicho cual. Esto antiguamente existía. Y era un poco donde los periódicos te clarificaban sus errores. Bueno, esto ya muchos periódicos y los periódicos deportivos se han olvidado de esto. Y no hacen un trabajo de rectificación ni de pedida de perdón, sino que esquivan el bulto y hacen ver que no han cometido un error grosero como el que cometí yo. Porque si bien yo no me dedico full time a tiempo completo, que meto mucho inglés porque soy gilipollas, como yo no me dedico hasta tiempo completo, pues claro, yo tengo nuevamente, tengo que escudarme en que si yo tuviera tiempo, yo habría investigado mejor las palabras de Rafinha porque las habría escuchado. No tengo ni papa de portugués, pero yo que sé, igual lo habría entendido, igual me habría dado cuenta o igual habría visto en otro sitio. Yo que sé, habría tomado algunos recaudos, ¿no? Todo y que era verosímil que Rafinha dijera esto después de ganar y con ganas de calentar el partido. O sea, tampoco era mala estrategia de marketing, si os soy sincero. Por lo tanto, era bastante verosímil. Pero el diario Sport, no, señores. O sea, Rafinha desmiente a través de Instagram todas las declaraciones que todo el mundo se ha comido. La gente que cobra profesionalmente, que ha hecho una carrera de periodismo, que sigue un protocolo de verificación de información, señores, todos estos ñam, 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 se han comido con patatas la noticia. Y lo peor es que ahora no se autocritican a ellos, ni piden perdón ni nada. Os voy a leer el artículo del Sport para que veáis cómo trata esta noticia esta gente y que os descojonéis de la risa conmigo. Dice, titular, Rafinha desmiente su, abro comillas, somos mejores que el Madrid. Señores, os recuerdo, yo este vídeo, el que hice de estas declaraciones, lo saqué del diario Sport, que el Sport titulaba, Rafinha calienta el derbi diciendo que somos mejores que el Madrid. Cuidado, cuidado, que esto lo pone Sport, ayer en titular, grandote. Yo voy y me lo zampo, me ponen el anzuelo, me lo como. Ellos también. Sin embargo, hoy, el título, Rafinha desmiente su somos mejores que el Madrid. Vale. Y dices, bueno, pedirán perdón. El Sport dirá, nosotros nos lo comimos, tal. Os voy a leer el artículo completo, solo para que veáis, como no solo no piden perdón, sino que casi, casi, que ellos no cometieron el error, sino que fueron los demás los que cometieron el error. Yo, por ejemplo, ¿no? Que yo me comí la nota del Sport. Yo no me comí. Porque hay gente que me dice, es que el AS es una mierda. Yo no lo leí en AS, señores. Yo lo leí en el Sport. Yo no lo leí en AS. Dice, Rafinha ha salido al paso de las noticias en las que se aseguraba que el jugador había comentado en rueda de prensa que, abro comillas, somos mejores que el Real Madrid. Cierro comillas. Y para nada. Y para nada. O sea, y para nada. Señores, que esto no lo dijo, gilipollas. Pero, señores de Sport, si ustedes lo publicaron, ¿cómo y para nada? Bueno, dice, el jugador a través de un repost de un story de Instagram ofreció su versión de los hechos, donde queda claro que en ningún momento expresó esa frase contra el eterno rival, sino que su mensaje fue otro. Fíjate como que el Sport hace ver como que hubo ahí fuera unos medios o gente, hija de puta, que le puso en la boca de este señor palabras que no dijo, siendo Sport uno de ellos. Pero, eh, y para nada, eh. No ataquéis a Rafinha que no dijo eso. Cabrones, pero si vosotros pusisteis un titular incendiario aquí en el diario Sport, ¿pero qué me estás hablando, hijo mío? Pero tener un poquito de responsabilidad y cara dura. O sea, un poquito, no, cara dura no. No, cara blanda sería, ¿no? Lo que tenías es una cara muy dura. Podrías tener la cara un poquito más blanda. Dice, el brasileño habló de la importancia de un clásico e indicó, tal y como se puede apreciar en la traducción del vídeo que publica en su cuenta de Instagram, que los partidos contra el Real Madrid, abro comillas, son los mejores. Y no que el FC Barcelona es mejor que el Real Madrid. Los medios de comunicación, esos de ahí fuera, no nosotros, los medios viralizaron la segunda traducción por error. Los medios, eh, aquellos que están por ahí y tal. Ellos nos dicen, y nosotros nos la comimos, nos equivocamos y pedimos perdón a la audiencia por el error en no entender la traducción o porque ni siquiera escuchamos la rueda de prensa, con lo cual es más grave, porque repito, yo os digo, cada vez que yo hago una nota, y no soy periodista, cada vez que yo hago una nota y yo no he visto ni el partido, ni la rueda de prensa, y la estoy leyendo de los medios, lo primero que digo, señores, que tener en cuenta que esto yo no lo he visto, que me estoy fiando de otros. Lo dije con el partido de Miami, yo no he visto el partido. ¿Te gustará más o menos? Pues no lo hagas. Bueno, eso ya es una interpretación tuya y mía. Tú no lo harías, yo sí lo hago. Perfecto. Ahí hay discrepancias, no pasa nada. Pero no puedes decir que no te he avisado. Por lo tanto, tú tienes la potestad de decir, a mí no me gusta que hagas eso, este vídeo no lo veo. Y ahí cierras y te piras. Esa es tu responsabilidad, no la mía. Yo he decidido que aunque no vea los partidos, te los voy a comentar después de haber hecho un poco de investigación, viendo el resumen, no sé qué, no sé cuál. Yo te aviso. Y cuando leo declaraciones de alguien, yo te aviso si yo lo he visto en directo por televisión o si te estoy leyendo algo del esport. No te gustará que te lea cosas del esport, pero te aviso para que tú tomes tu decisión. Te permito a ti decidir qué coño quieres hacer. Escucho al Spider sabiendo que no lo ha visto y que está leyendo del esport o lo escucho sabiendo que lo ha visto. Bueno, este medio de comunicación, que seguramente somos periodistas de carrera, resulta que aquí es los medios. Los medios lo viralizaron. Todos se equivocaron. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Dice el esport. La frase llegó a redes sociales donde todo el mundo del fútbol se hizo eco. Sin embargo, el brasileño ha salido al paso para calmar las aguas en la previa del clásico que van a disputar el fútbol con Barcelona y Real Madrid durante la gira por Estados Unidos. ¿Alguna mención de que ellos se comieron con patatas fritas esa viralización? ¿De que ellos no fueron a escuchar las palabras exactas? Porque yo no las escuché. Pero yo lo avisé. Yo lo avisé. Señores, hay una noticia en esport que dice que Rafinha ha dicho esto. Hay una noticia en esport que Rafinha ha dicho esto. Yo no lo he escuchado. Ya te lo dejo saber. Me lo dice el esport y yo te la comento porque asumo que es verdad. Ahora, el esport aquí, es que ni hacen mención a decir, señores, ayer nos equivocamos, nos comimos esto, pedimos perdón, Rafinha no dijo esto, dijo el otro. No sería la forma más correcta de empezar. Tíos, no es por tirarme flores, pero yo es lo primero que hice ayer. Yo es lo primero que hice ayer es hacer un vídeo de rectificación en cuanto me enteré. En cuanto vi que todo el mundo, que había un revuelo total, dije, date, hay que sacarlo. Me han dicho, ¿por qué no borras el vídeo? Mira, buena pregunta, y esta es una buena pregunta. Y he decidido no borrarlo. Y he decidido no borrarlo por un tema muy claro. Y el tema claro es que a estas alturas ya todo el mundo sabe que Rafinha no ha dicho esto. Y yo no quiero esconder mi error. No quiero esconder mi error por mí. Ni siquiera por vosotros. Por mí. Quiero acordarme, quiero saber que hay un vídeo. Y cuando cometa, excepto que si mañana me dijeran, oye, si no sacas este vídeo, Rafinha se está viendo perjudicado cada día. Lo sacaría. Lo borro y punto. Si mi vídeo realmente le provoca un mal a alguien, siendo un vídeo que es un error, porque si no es un error, lo siento, es la realidad, pues no es culpa mía. Yo no he generado esa realidad. Yo solo la comunico. Pero si es un error, que es una mentira, o sea, que es falso, y eso me viene Rafinha y me dice, Spider borra ese vídeo porque me está haciendo daño, entonces lo borraría. Pero en el principio, como creo que no le va a hacer ningún daño y que dentro de una semana nadie se acuerda de estas declaraciones ni de este vídeo, a mí me sirve tenerlo para acordarme del error y recordarme a mí mismo que tengo que ser un poquito más cuidadoso. Aún cuando tengo la excusa de que este canal es de pitorreo, de que este canal no es profesional, de que yo no hago un protocolo periodístico adecuado, porque yo soy solo un tío como si estuviera en un bar hablando. Y sí, tengo relevancia, bueno, porque a la gente le está gustando como un aficionado habla de su equipo. Ya está, ya está, no hay más. Que entonces tengo que ser mudo porque hay gente que no sabe cómo gestionar, cómo le entrego yo la información. ¿Verdad que no? ¿Verdad que yo tengo que tener poder, la libertad y que el resto se hagan responsables luego de sus acciones? Sabiendo exactamente de qué es este canal, que no es muy difícil de interpretar. Yo creo que en el momento en el que entras y ves a un tío disfrazado de Spiderman, hombre, a ver, es lo que siempre os digo. Hay gente que me quiere insultar y me llama payaso. Y lo que no saben es que están diciendo la verdad. Es que en cierto modo no me están insultando, es que en cierto modo me están describiendo. Y yo no puedo negarme a la evidencia. O sea, que a veces digo, pero colega, ¿por qué no te esfuerzas un poco más en insultarme? Payaso no es un insulto, a ver si te enteras. O sea, payaso es casi casi que estás siendo muy, muy asertivo en tu apreciación de la realidad. Por lo tanto, nada que decirte. Nunca, nunca me he enfadado con, eres un payaso, nunca. Porque digo, es que no es un insulto, es como si, no sé, como si alguien al míster le llamaba calvo, calvo. El míster decía, es que no me vas a insultar, soy calvo. Yo no tengo ninguna responsabilidad sobre mi calvicie, es una lotería genética que me ha tocado y punto. Ya está. Ahora, si le llamas calvo de mierda, claro, ahí sí. Ahí sí que tiene que ver calvo con calvo de mierda. Nada, ¿no? Pero, ¿qué va a hacer él? O sea, yo si alguien pretende insultar al míster llamándole calvo, yo me descojono de la risa. Porque diré, hombre, no le estás insultando, estás diciendo lo que es. Y claro, él ya lo debe tener súper asumido. O sea, que tranquilo, que no creo que le afecte mucho. O sea, no sé, igual sí, pero en principio si le afectara, yo mi consejo sería, tío, eres calvo, no pasa nada, o sea, ya está. Eres calvo, no es culpa tuya y puto, te jodes, eres calvo y asúmelo y eso no te va a quitar ni que folles más, ni que folles menos, ni que tengas más tías, ni menos tíos, ni trabajo. Nada, es una condición bastante superable, digamos. Es algo bastante sencillo. Pero si alguien te quiere insultar por ahí, pues tío, es medio de río. A mí me parece más que se retrata la gente que no tiene creatividad a la hora de insultar. Porque insultar es un arte, insultar es un puto arte. Y yo siento que en el mundo moderno se ha perdido. Porque como la gente se ofende con cualquier mierda, claro, no tienes que comerte los sesos. ¿Cómo le hago daño a esta persona con un insulto? Porque como cualquier mierda ya rompe, ya le jode, pues claro, hemos perdido la creatividad en los insultos. Y yo veo a gente insultándome que muchas veces les digo, tíos, mi respuesta muchas veces es, Soy adolescente de los 80, hermano. Nos metían en la cabeza, los mayores nos metían en el instituto la cabeza en la taza del váter. Nos pegaban contra la pared del revés y nos bajaban hasta que nuestra cabeza tocaba el agüía del váter. O sea, alguien iba corriendo a llorarle al profesor, no ibas a ningún lado. Te metías el orgullo por el culo y aprendías. Y te escondías mejor y salías corriendo mejor. O soltabas una galleta a tiempo. Había diferentes estrategias. Ya está, no pasaba nada. Y entonces, claro, los insultos tenían que ser muy potentes. Porque después de que te metan la cabeza en la taza del váter, te va a joder que te llamen hijo de puta. Dices, mira, tío, hijo de puta. Mientras no me metas la cabeza en la taza del váter otra vez, llámame lo que quieras. Perfecto. Firmo. ¿Dónde hay que firmar? Entonces, no me jodáis. No me jodáis. Por cierto, a mí nunca me metieron la cabeza en la taza del váter, por suerte. Pero a todos mis amigos se la metieron. A mí no me la metieron y os voy a explicar por qué, pero no es una recomendación ni es nada. Yo era muy espitoso de jovencito. Era muy nervioso. Y cuando vinieron a ponerme a mí la cabeza en el váter, se me escapó la mano. Se me fue la mano y le pegó un bofetón mano abierta de estos tipos humillantes en toda la cara a uno de los mayores. Y se quedaron tan flipados de cómo un tío chiquitito le había soltado un mamporro en la cara. Me llamaron el loco del instituto y nunca más me pusieron la mano encima. Y tuve que ver cómo a todos mis amigos les metían la cabeza en la taza del váter. Y la verdad que no era divertido. Y en algún momento hasta... Y esto no es coña, ¿eh? En algún momento... Es que esto vais a flipar porque esto va a ser raro de cojones. En algún momento me jodió que no me la metieran a mí. Fijaros cómo es el cerebro humano. Porque me sentí desplazado. Me sentí como que no era parte del grupo. Como que no era parte de la movida. Luego cuando ellos se reunían, que hijos de puta, tal. Hostia, ayer te la metieron a ti, no sé qué. Y yo quedaba fuera. Claro, a ti no te la meten porque tú le metes... Y quedaba... Ni me hacían caso los mayores, ni me hacían caso los míos. Porque yo no podía empatizar porque a mí no me lo habían hecho. Y verdaderamente era como una especie de... Por un lado era cojonudo, no me lo hacen. Y en algún momento era... Hostia, quedo fuera de la película. No soy nadie. Era como de repente me había quedado invisible. Por salvarme de aquello me había quedado invisible. Es muy raro, pero el ser humano tiene estas cosas, ¿no? Que a veces quedarte fuera también te jode. A pesar de que meterte dentro supone pasar por un pequeño mal trago, ¿no? Es muy curioso la psiquis humana y la psicología del ser humano. Pero bueno, os lo comento porque... Porque nada, este canal, señores, este canal es lo que es. Espero que todo el mundo lo tenga claro. Pero lo del sport, no pidiendo perdón, es auténticamente una puta cagada. El sport tendría que hacerse responsable de que ayer se la metieron doblada. Y por su culpa, el sport me la metió doblada a mí. O sea, hicimos el trenecito ayer. Ayer nos la metimos doblada... Porque yo os la metí doblada a muchos de vosotros. Otros ya sabíais que era mentira. Pero muchos os lo comisteis también. O sea, ayer fue el tren homosexual más potente de la historia. Ayer estábamos todos follándonos por el culo en fila india. Pero vamos, 300 kilómetros de individuos, para adelante y para atrás, haciendo el gesto del esquí, coordinados. Y luego, ah, pues yo también quiero estar en el tren. Ay, ay, sí, ponme en el tren. Métemela por el culo. Así estábamos todos ayer. Señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider-Cule. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!